Me decía habitualmente mi amiga Florencia que cada dos o tres meses me hacía el service astrológico a través de sus cartas. Es más, te envidio hijo de puta, hay muchísimos tipos. Jóvenes, casados, lindos. Otros no. Algunos interesantes, algunos más o menos. Todos cachondos. ¡Ay, te sale el loco invertido! Basta Florencia, no quiero muchísimos tipos. Estoy cansado de ser el loco invertido. Esas tranzas que a las tres de la mañana después del baño tengo que decirles, bueno flaco. ¿Te vas que me gusta dormir cruzado? O no, mirá, no te podés quedar a dormir porque ahora a la madrugada viene mi abuela de Rafaela. Yo me quiero enamorar. Ya tengo 26 años y el pescado lo tengo abombado. Es hora de que... Estoy cansado de los tipos que pasan así como así. Yo quiero algo especial. Puto está bien, pero maricón, es demasiado. Coge, ¿querés? Coge. ¿Qué cogiendo se conoce gente? Ay, ¿te das cuenta? Dios le da pan a quien no tiene dientes. En todo caso, querida, no es que me lo da. Me lo gano con el sudor de mí. Sí, 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 está bien. No sigas. Dale, Flor. Decime otra cosa. Decime que me voy a enamorar, que voy a vivir una pasión abrazadora, que vamos a salir al balcón en las noches de verano a escuchar Sandra Mianovich, que vamos a tener pescaditos de colores, que me va a regalar ositos de peluche y que le voy a dibujar snupies con colazoncitos. Si el amor te va a poner así de pelotudo, mejor que no aparezca nadie. Y todo seguía igual hasta la tarde de julio en que durante una tirada habitual, un brillito en los ojos de Florencia me anunció lo que estaba esperando. Es un caballero, joven, muy lindo es, hijo de puta. Ay, mirá, te sale la carta del matrimonio. Bueno, como matrimonio no vas a poder, porque por lo que sé las leyes no te lo van a permitir. Ay, ¿qué querés que te diga, mi amor? Me sale como entendimiento total en todos los frentes. ¿Van a coincidir en todo sexo, intelectualmente, espíritu? Osvaldo, si soy la bruja que creo que soy, vos te casás antes de que termine el mes. Y entonces apareció Fernando. Primer capítulo del libro Y un día Nico se fue, del autor Osvaldo Bazán. ¡Suscríbete al canal!